Este jueves 27 de febrero se reanudan las actividades escolares en diversos establecimientos educacionales de la zona, particularmente los que administra la Corporación Municipal para la Educación y la Salud. Este jueves 27 inician sus actividades Nivelación 1º a 8º Básico, Escuela Carol Urusuga, Escuela Claudio Larraín y Escuela Especial, Nivel Transición de 1º a 4º Medio, Liceo El Boyenar. En tanto, este lunes 3 de marzo reanudan sus actividades escolares los siguientes establecimientos educacionales de la Comuna de Melipilla, Educación Municipalizada, Nivel Transición 1 y 2, Escuela Cholqui, San José de la Villa, Carmen Bajo, Nivel de Transición 1º a 8º Básico, Colegio Los Jasmines, Pomaire, Wilco Alto, Jaime Larraín, José Camarena Escrivá, Patricio Larraín, Escuela Puangue y Escuela Raquel Fernández. Para el miércoles 5 de marzo ingresan a clases Nivel Transición 1º a 8º Básico, Escuela Ramón Noguera, El Pabellón, Huechún, Ignacio Serrano Montaner, Lidia Mate Hurtado, Pedro Marín Alemani, República de Brasil y Santa Rosa Esmeralda. Además, ingresan a clases el mismo día miércoles 5 de marzo, de 1º a 8º Básico, la Escuela Carmen Bajo, Cholqui, San José de la Villa, Nivel Transición 1º a 4º Medio, Liceo Gabriela Mistral, y 1º a 4º Medio, Liceo Hermano Sotomayor Baeza.